¿Qué? 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 ¿Cómo cogemos? ¿Cuál? ¿No? ¿Qué? No sé, cómo seleccionarlo. Ustedes están amarillos, pero... ¿Y ahora cómo sé yo cuál es? ¿Qué? Vale, yo he cogido uno ya. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estoy contigo? Claro, que tú no habías salido, ¿no? Claro. No. Vale, vale. Vale, madre mía. Qué buena gente. Este mapa es uno de los que me hace en la cara de ellos. ¿Ahora? Ah, ahí enfrente. Oye, ¿y marcad cómo se marcaba, tío? Ahora, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer el objetivo de un VG! ¡Vamos a hacer un helicóptero en el cual está en su posición! ¡Vamos a hacer un helicóptero en el cual está en la cara! ¡Vamos a hacer un helicóptero en el cual está en el cual está en el cual está en su posición! ¡Vamos a hacer! Se han trasladado un riesgo alto. Parece haber un helicóptero enemigo al norte de su ubicación. Es que no se sienta arriba o no. No sé como tú no se apaga por dónde te viene en vete. No se quede estarado porque te dan. A ver si puedes ponerte tuña. Yo no puedo esperar a la montaña. Quería los barcos que no había que destruirlo también. Vale, no hagas un poco en todo el... Que no hagas nada. He detectado un helicóptero enemigo, justo al este de tu posición actual. Que le he dado, que le he dado, que le he dado. Vale, lo tenemos aquí de encima, detrás, a tu derecha, a tu derecha. Vale, vale, vale. Carga, carga. Bien, de fuego. Pues hemos cargado sin cargarlo del lucho. De máquina. Mira, si me veo hasta el cuadro de mando y todo. La sección, hemos perdido el objetivo alfa. Lo que pasa es que se vemos con la pantalla. Mira. Ahí, ahí, está me cao, me cao. Fijet el teléfono. 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 ¡No! ¡Arocha abajo! ¡No, ya no me está saliendo! ¡Se ha caído en el mío! ¡Parece haber un helicóptero enemigo! ¡Al sur de tu ubicación! ¡Fácil a ti, Jiu-Jiu-Jiu-Jiu! ¡Arocha abajo! He detectado un helicóptero enemigo al este de tu posición actual. ¡Arocha!